Canciones en días de lluvia, apoyado en la pared Me quedo el tiempo mirando por la ventana Las gotas caen lentamente, divagan al amanecer Creo que tengo una canción, dejémoslo Unos cogen su pincel y otros cogen su guitarra Los locos sobrevuelan, las grietas descendiendo Donde nadie, donde nadie se atreve a mirar ¿Quién dijo que una cadena no se puede romper? Que un gigante es invencible, que no podemos volar No te queda nada, nada ya volver Que un día ella no morra Acaban sus canciones, acaban sus poemas No sabía qué fe, ni cómo llegar Y ahora soy feliz, casi feliz No me importa morir Recuerdo todas las noches Recuerdo todas las noches Recuerdo todos los bares Un rock and roll en la calle A veces un paso doble A veces un tipo con suerte A veces todos los golpes Detrás de mi cara Detrás de mi cara Está mi muerte Está mi muerte Escondida Escondida En su gira mundial En su gira mundial En su gira mundial ¡Gracias para leer! La gente se acerque Está mi muerte ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video